Hola amigos y amigas, estamos nuevamente en un nivel exprés Comenzamos Mostly not bad Mayoritariamente no es malo Si estamos hablando de nivel acuático empezamos mal Bien Eso es lo que yo llamo nado sincronizado Desaparezcan todos No Tan cerca del final Tan cerca del final A ver Bien Ahora Calamardo Desaparece Oye Calamardo Fui directo contra las espinos Vamos Bien Bien Y ahora Y ahora Y ahora Corre, 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 corre Y ahora Digo, nada, 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 nada Y ahora Ok, ay Pero increíble que parece que estaba encima mío Y no lo vi A ver calamardo ¡Auuuuh! ¡Nada! 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 A ver calamardito Ok ok tu nada despacio se uno con el agua uno con el agua vamos no vamos 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 nada se supone que si les cae en la cabeza los matas pero no no, no, no lárguense calamardos vamos vamos corre nada vuela haz algo bien prueba superada bien amigos y amigas ese fue otro nivel express nos veremos en otro video adiós y 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